Música Wey, ey, 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 buenas tardes señores, Carlos de San Juan Buenas, 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 la temperatura edica 35 Que subió bastante, mucha agüita, miren, mucha agüita Señores, se está anunciando que en Santiago viene una feria exposivao, bien Algo exitoso, cada año, que para mí no es una feria, para mí es una especie de Venta de productos al minoreo Porque no, eso no es de tecnología, en cuanto a avance tecnológico, eso no ha aportado nada Yo nunca he visto algo tecnológico nuevo, ni he visto, por ejemplo, que de universidades de fuera Venir a esta feria, a traer productos, una feria de ricos, que la hacen Para ellos exhibir sus productos, bien por ellos Me gusta, yo voy ahí, voy y voto el golpe Y veo las bellas modelos Que están ahí, en esta feria Una muchachona que le ponen unos yonsu Bien pegados, bien subjetivos Se le olvida que son ferias para niños, pero bueno ¿Dónde va la familia? La pregunta que yo me hago es Si la feria va a ser Semi-presenciado, o sea, va a haber público ¿Cómo se puede controlar una masa de público que vaya el viernes, el jueves, viernes, sábado y domingo A este lugar? Porque el pueblo irá, como siempre, a abarrotar este lugar Y usted no puede decirle a la gente Mira, que nada más estamos sin gente hoy ¿Qué tal ahora son sin gente? Porque usted no puede sacarme Yo voy a una feria a ver lo que yo quiera Y a durar el tiempo que yo quiera Porque es a divertirme Entonces, si la feria la permiten Vamos a suponer, vamos a investigar Esto, ¿cómo va a ser? Lo haremos ahora y mañana a investigar ¿Me pueden permitir que yo vaya A lober a barba, a beber un traguito Con unos amigos, porque ya no hay problema Porque hay menos contagios O sea, hay que Vamos a ver cómo viene esto Con la, cómo los ricos van a manejar su Su negocio Miren señores La Escuela de Sordo de Santiago Es una institución La cual Hay que ayudar Esta institución Esta institución tiene, esta escuela 51 años Pasando trabajo, precariedades Una estructura adecuada Limitaciones Que la han llevado a vivir A vivir de la calidad Para ir a algunas aulas Esto no puede ser posible Porque, por ejemplo El local Aver Alberga 107 estudiantes Entre la edad de 13 y 21 años Y está ubicado Y está ubicado En una viaja de cazón En la avenida Juan Pablo Duarte En la de Bellas Artes La escuela cuenta con 15 maestros Pero requiere mayor personal Para atender la demanda de alumnos Entonces yo me hago una pregunta El plan social del gobierno La gobernadora Que habla más Rosa santo Que viene figureando Una mujer Ya ha pasado Una mujer Que está pasando Había pasado De modo Que se llama Que ya sin peinarse Yo sé de eso ¿Por qué Rosa santo No va en ayuda De esta institución? El plan social ¿Por qué no va en ayuda De esta institución? ¿Por qué no se le presta La mayor A este A esta estudiante Que parece Sordera No se le da mayor Atendimiento No la atiende No se le da Una cobertura ¿Por qué? No hay operativos médicos No nombren el personal adecuado Coño No van a estar hablando Babas Tantas pendejadas Y tantos disparates Que ya la gente No le cree nada Estas son las instituciones Que hay que ayudar Estas son las instituciones A las que hay que buscarle La vuelta Como sea Porque en este país Señores No hay manicomios No hay Centro de salud mental No Los gobiernos Se han olvidado De la salud mental Del pueblo Pues nos quieren Mantener como locos Con problemas mentales El pueblo Para seguir Engañándonos O sea El llamado 28 Que se llamaba Padre Villini ¿Por qué 28? Porque Que quedaba Precisamente En el kilómetro 28 Entonces tú decías Déjame En el kilómetro 28 Este hospital psiquiátrico Estaba en San Cristóbal Enigua Al lado De una finca Del perínclito De esa época Jefe del país Trujillo Entonces Era un peligro Que estos muchachos Se volaran De un pronto La pared Y fueran a buscar Mangos sabrosos Que habían En aquella finca Antonio Saglul Toñito Saglul Quien fue Director De esto Puede ser La persona Que logra Que lo coloquen ahí Les recomiendo Que lean En el libro Mis 500 locos Memoria El director Del hospital psiquiátrico Padre Villini Escrito por Antonio Saglul Toñito Saglul Mis 500 locos ¿Qué pasa? Si mello Que era más De cultura Mello Voy a reiterar No hay una ayuda Para esta institución Que agrupa A las personas Que tienen problemas De sordera Que se da pena Y vergüenza Y usted ve La gobernadora Rosa Santos Marieta Marieta Mira Coge con tu Guaremate Y vete allá Pregunta Que necesitan Libros Cualquier cosa Y lleva Y averiguate El personal Que da clase Vete con el guaremate Que está en la prensa Y ve allá Atención Marieta Díaz Vete allá Marieta Pregunta Cuantos maestros En falta Gestiona eso Que para eso Que tú estás No para estar No mentir A la gente Que las aulas Arreglaron Y no han arreglado Nada Voy a reiterar Vete con tu guaremate Allá Que está con nosotros Aquí Entonces tú Haces lo que tienes Que hacer No bultos Tiran fotos Y ponen las cosas Como van Y la gente Lo agradecer Igual que Rosa Santo Rosa Vete temprano Mañana Antes que llegue Luisito Y vete a la escuela De ciego Perdón De sordos Y pregunte A averiguos Y dice Presidente Mira esto Lo que te hace falta Da soluciones No chismes Da soluciones No chismes Lleva soluciones No chismes De patio El presidente Entonces Estas son las instituciones Que necesitan De verdad El auxilio El apoyo De la gobernación Y de Marieta Díaz Encargada De Educación Voy a reiterar El guaremate ¿Sabe el guaremate Allá? ¿Sabe el amigo? Amigo suyo Que le van a tener Que de prensa Vayan allá Lleva Atención Marieta Ve allá Y pregunta ¿Qué necesitan? ¿Cuántos maestros? Y gestionen Que los nombres Y logren un presupuesto Para que aumenten Un presupuesto Atención a ver el gobierno Vámonos a una pausa En breve Volvemos con más H我跟你講 Día sadece Vámonos a una pausa Vámonos a una pausa Vámonos a una pausa